Después de 12 años alejado de la conducción de programas de televisión por estar enfocado en el desarrollo de la plataforma de comunicación Agrotendencia TV, teníamos planificado para el segundo semestre de este año 2020 hacer un programa de entrevistas que tiene por nombre Agro para el Siglo XXI. Pero dada toda esta situación de aislamiento forzado y de emergencia que nos ha traído el COVID-19, hemos decidido adelantar este proyecto y hacer entrevistas a distancia, ya que la tecnología nos permite hacerlo con muy buena calidad. Agro para el siglo XXI tiene como objetivo principal entrevistar a especialistas, productores y dirigentes de las diferentes áreas de la agricultura, ya que en este siglo XXI los cambios que estamos viendo van muy rápido y a medida que la tecnología se desarrolla, estos cambios se aceleran más. Ya vemos vacas y cultivos que prácticamente hablan con la cantidad de sensores, drones, imágenes satelitales, software con algoritmos, inteligencia artificial que se pueden aplicar en los diferentes procesos de la agricultura. Para este primer programa de Agro para el Siglo XXI tenemos el gusto de entrevistar al Dr. Manuel Otero. El Dr. Manuel Otero es el director general del IICA. El IICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es una institución perteneciente a la OEA que tiene oficinas en 34 países de toda América y las Islas del Caribe, lo que le permite tener un contacto muy estrecho con los ministros de agricultura y los gobiernos de todos estos países. El Dr. Manuel Otero es de nacionalidad argentina. Es médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires con una especialización en desarrollo rural de la Universidad de Londres y otra especialización en producción animal del CATIE. Desde el año 1988 está vinculado con el IICA. Ha sido representante en países como Brasil y Uruguay, lo que le ha permitido conocer muy de cerca la realidad agrícola de estos países. Desde hace dos años es el director general del IICA en la sede central en Costa Rica. Arranquemos con este primer programa de Agro para el siglo XXI. Una primera pregunta obligada ante esta pandemia que estamos viviendo es que esta semana el IICA convocó a una reunión de ministros a distancia. Primero un día con todos los ministros de Centroamérica y México y luego con todos los ministros de Sudamérica. Sé que cada país tiene sus particularidades y su realidad agrícola. Pero de manera general, ¿cuáles son las principales consecuencias que esta pandemia está dejando en el sector agropecuario? Primero Luis, déjame aclararte que el IICA está sosteniendo una serie de reuniones. Esta semana, la semana próxima, vamos a tener la segunda reunión de ministros del Mercosur, Mercosur Ampliado. O sea, el IICA está impulsando una dinámica de diálogo con los ministros de Agricultura del continente que están legítimamente preocupados ante una crisis sin precedentes de la cual todavía no vemos la luz al final del túnel. Yo querría enfatizar que más allá de algunas diferencias entre países, lo que surgen son las regularidades, los temas que se repiten. No sólo entre países de una misma región, sino también entre regiones. Entonces, ellos no están preocupados, por ejemplo, con los problemas de oferta alimentaria, yo diría por los próximos dos a tres meses. Están seguros en materia de abastecimiento por ese periodo. Da la impresión de que venimos de buenas ofertas, sobre todo en el sur, en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, y también en el norte. Pero esto es en general, en los países se vienen de buenas cosechas. El tema que complica naturalmente son los países que son dependientes de importaciones. Y acá hay una preocupación muy grande con el Caribe, que depende fundamentalmente del turismo, ya que con los ingresos del turismo pagaba el famoso cheque de importación de alimento. Ahí ya la situación está más complicada. Todos en general lo que se preocupan es cómo abastecer de alimento a la población, a sus poblaciones, pero sobre todo a los grupos más vulnerables, a los que están más alejados. Y ahí surgen problemas de logística, sobre todo de transporte. Hay problemas de especulación. Esos especuladores a veces aumentan desmedidamente el flujo de los alimentos. Hay preocupaciones también sobre el flujo de comercio en fronteras y por eso fue que los ministros del Mercosur decidieron armar un protocolo para que las mercancías entre los países que conforman esos países del sur, no haya problemas con el tránsito de esos productos. Hay problemas con la generación de empleos, sobre todo con los productos de exportación, porque digamos, si se caen los mercados de piña para Costa Rica, si se caen los mercados de banano para el Ecuador, por dar ejemplos, por dar ejemplos nada más, evidentemente hay un desplome de la generación de empleos en esos mercados que están mirando hacia el comercio internacional. Lo que sí veo es una gran solidaridad y también observo un deseo de promover el comercio intrarregional. Dios quiera que cuando pase esta pesadilla no nos olvidemos de la solidaridad y no nos olvidemos que no hay nada mejor ni más importante que ayudarnos entre nosotros. Manuel, pero ante esta situación en países que tienen un turismo bien dinámico, en el caso de México, República Dominicana y Costa Rica, que ahora todos estos hoteles y restaurantes están cerrados y todos los alimentos que se producen para abastecer todas estas instalaciones ahora están excediendo. Y por otro lado vemos lugares, sobre todo países en Centroamérica, que tienen un déficit importante de alimentos. No se está buscando la manera de coordinar de que todos estos excedentes vayan para estos países. Claro, claro, precisamente en esa dirección es que el ICA está comprometido en elaborar una aplicación que va a ser de uso restringido para los ministros para medir los lugares donde hay excedentes. Cuento, por ejemplo, que el ministro Renato Alvarado dijo que a Costa Rica le estaría sobrando, creo que era el 10% de la producción de cerdo. El ministro de Nicaragua mencionó que él tenía disponibilidad de frijoles. Los ministros de Centroamérica, a su vez, dijeron que nos está haciendo falta soja, maíz y sorgo del sur. Entonces, tenemos que tener un mapa dinámico donde, con la información de las direcciones de mercado, tenemos que estar mapeando permanentemente dónde sobra, dónde falta y el ICA ayudar a que se produzca a niveles satisfactorios de abastecimiento. Viendo que el COVID-19 es una zoonosis, que empiezan los murciélagos, luego tiene un huésped intermedio y luego toma esos niveles de contagio en los humanos. Y vemos que en nuestros países todavía existen muchos mercados de carretera donde venden pescados, quesos, carnes, sin los debidos controles de refrigeración, ni los de controles sanitarios. ¿Tú no piensas que ante esta pandemia hay que ser mucho más estricto de ahora en adelante en los controles de estos lugares de venta de comida? Sin lugar a dudas, yo lo primero que pienso es que el hombre, justamente con su modelo antropocéntrico, lo que ha hecho es haber destruido muchos hábitats naturales, en parte debido a la agricultura, con avances realmente desmedidos. Entonces, no quiero acá ser una defensa de los murciélagos, pero claro, los murciélagos al perder esos hábitats naturales, se han ido acercando al hombre. Algunos dicen que los murciélagos han ido a posar a frutales, suponete a manzanares, y entonces han depositado sus salivas, y claro, eso terminó siendo ingerido por el hombre. Entonces, la primera consideración es el tema de la destrucción de los hábitats naturales. Yo estoy viendo, estuve viendo ayer con mi esposa, un río súper contaminado de Argentina, que pertenece a la cuenca Matanza-Riachuelo, es un río de 60, 70 kilómetros de longitud, donde volvieron a aparecer los peces. O sea, cuando el hombre frena su actividad con sus diferentes tipos de empresas, y dejan de volcar los efluentes, en este caso al riachuelo, los peces vuelven. Entonces, deberíamos dejar de ejercer tanta presión en los hábitats naturales, porque eso lleva a la pérdida de biodiversidad, y tarde o temprano, esos animales que son reservorios de virus y de otras enfermedades, se la terminan transmitiendo al humano, y ahí es cuando estamos ante problemas realmente inesperados. Pareciera que estuviésemos haciendo algo mal. Paralelo al COVID-19, hay otro virus, que es el virus de la peste porcina africana, que actualmente está diezmando las poblaciones de porcinos en toda Asia. Además vemos un hongo, el Fusarium, raza 4, que tiene amenazadas las plantaciones de bananos en toda América, con un foco importante en Colombia. Y vemos un insecto que es la langosta del desierto, que actualmente en África está acabando con cultivos en cuestiones de días. Millones de langostas están acabando con cultivos. ¿No te parece que nos estamos excediendo en la manera como estamos tratando el planeta? Sin lugar a dudas, yo estoy convencido que nada será igual el día después del coronavirus. Y déjame decirte que es un error enfocarnos solamente en el coronavirus. Acá en el sur, países como Paraguay, y también en menor medida Argentina, están sufriendo las consecuencias del dengue, enfermedad transmitida por mosquitos. La langosta, que consideramos totalmente erradicada, vos muy bien lo señalaste, está afectando buenas partes del territorio argentino y está diezmando los cultivos en África. Señalaste la peste porcina africana, el Fusarium raza 4. Hace 15 o 20 años leíamos, en los libros de texto decía, la globalización va a cambiar el mapa de plagas y enfermedades. Bueno, parecía ser una profecía, el ser humano a veces se resiste a creer en esas cosas y hoy estamos asistiendo a un cambio periódico del mapa de plagas y enfermedades. Por eso, nuestros servicios de sanidad, calidad y nocuidad tienen que hacer de la vigilancia prospectiva, de la inteligencia sanitaria, uno de los temas más importantes. Ya no son los sistemas de sanidad preocupados con las enfermedades tradicionales. Yo como veterinario te hablaría de la astosa, de la brucelosis, de la tuberculosis, de la rabia. El mapa de enfermedades cambia casi minuto a minuto y tenemos que tener herramientas y tecnologías para estar anticipando esas nuevas enfermedades porque evidentemente van a poner a prueba la capacidad del hombre para generar una oferta adecuada de alimentos. Y esto significa también cambiar el enfoque en los sistemas productivos porque paralelamente se está prohibiendo el uso de glifosato, por lo menos en el territorio argentino. Entonces tenemos que utilizar más bioinsumos, moléculas de nueva generación y todo esto debe hacernos replantear cuál es el modelo de agricultura no tan intensiva donde la productividad siga siendo algo realmente importante, pero en convivencia con el medio ambiente y tratando de preservar lo más importante que es a los agricultores y sobre todo a los agricultores familiares. Hablando de globalización, esta semana leí en la página web del ICA un artículo que decía que ante esta pandemia los países que están más afectados son los que su economía es poco diversa que dependen de una sola actividad económica, ya sea petróleo, turismo o producción primaria. Oye, pero esto es contrario al proceso de globalización y el libre mercado que se viene viviendo, donde los países tienen que apuntar a producir, donde realmente tienen ventajas comparativas, ya que si no el libre mercado se los come. Entonces tú piensas que hay que volver a esquemas proteccionistas. No, lo que nosotros planteamos es que tenemos que evolucionar hacia economías más diversificadas, destacando el riesgo muy grande que existe de poner todos los huevos en una sola canasta y el caso extremo es posiblemente el del Caribe con economías que son altamente dependientes del turismo y en donde, claro, con esas divisas que ellos solían generar, tenían suficiente capacidad de compra para adquirir alimentos sofisticados que eran provistos de los grupos de abastecimiento en Miami o en otros puertos. Entonces nuestro planteo, más que cerrar las economías, es diversificar las economías. Yo estoy convencido que no es como un péndulo que vamos a pasar de la ultraglobalización a un englamiento total de las economías, pero algunos temas van a tener que ser revisados. Hablando de los sectores perdedores, digamos, en esta, por el tema del coronavirus, ya mencionamos al turismo, pero yo quisiera señalar a la agricultura como, de vuelta, hay un reverdecer de la agricultura, porque ya China se está recuperando, el e-commerce va a ser otro tema que va a volver con mucha fuerza, todo lo que sea servicios con base a TICS, obviamente el personal de la salud, y más allá de lo que hoy está pasando, yo creo que el petróleo y el gas pueden ser sectores también beneficiados, más allá de los problemas entre algunos países, que es lo que provocó un asentamiento en la caída de los precios del petróleo. Oye, en otro artículo leí que esta pandemia nos lleva a repensar los modelos de cooperación técnica, jerarquizando el desarrollo de los territorios rurales. Esto es algo de lo que se habla muchísimo, pero se hace muy poco. ¿Será que faltaba que pasase algo como esto para que los gobiernos le dieran la importancia que realmente tiene? Ojalá los países, los gobernantes, aprendan de esta lección tan dura. Yo siempre repito el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, un país y un bloque de países que por diferentes razones, en el primer caso, los Estados Unidos, el presidente Jefferson, muchos años atrás dijo, la clave para desarrollarnos como nación es tratar de equilibrar los niveles de desarrollo entre los sectores rurales y urbanos. Fundamental es esto. En la Unión Europea siempre se discute una ley de desarrollo rural para que pueda convivir la postmodernidad de países como Alemania, como Francia, pero que se mantenga la calidad de vida en las zonas rurales. Esto no pasa en nuestro continente, donde siempre soñamos con salidas industrialistas y eso significa dejar rezagado al sector agropecuario. Por supuesto que hay excepciones y por ahora no las voy a singularizar, pero el sueño del ICA es que los territorios rurales sean vistos como zonas de oportunidades, de progreso, de generación de empleo y no lo que son hoy. Zonas de pobreza, en muchos casos zonas de violencia, núcleos en donde se genera la inmigración. Tiene que haber una nueva manera de pensar y de ver la agricultura para la cual se requieren políticas de Estado. Hasta hace pocos meses yo tuve la suerte de participar, por ejemplo, en octubre en la COP25 en Madrid y las críticas hacia la agricultura eran enormes. Era señal de destrucción, de muerte, de agrotóxicos. Y ahora el péndulo cambia, los ambientalistas a ultranza se han replegado y los antihéroes de antes pasan a ser los héroes hoy. Y ojalá que no volvamos con esas historias donde tendemos a cambiar de acuerdo a la coyuntura o al contexto. La agricultura es un sector estratégico y hoy estamos viviendo el hecho que ante una crisis sanitaria lo que suele venir es una crisis de seguridad alimentaria. Aprendamos de una vez por todas la lección y creemos las condiciones para que todos los actores del complejo agroindustrial, no solamente los productores, todos, sean bien vistos y sean reconocidos. Acá hace muy poco, en los centros urbanos de nuestros países, vivir en el campo era una cosa que no era del todo bien vista. Hubo una propaganda muy mal intencionada del uso excesivo con agrotóxicos, lo cual no era ni es cierto. Entonces pongamos el péndulo en la dimensión correcta, aceptemos que la agricultura como cualquier actividad generadora de bienes y servicios ha cometido algunos errores, ha tenido algunas responsabilidades, pero reconezcámosla que es un sector absolutamente estratégico que la humanidad depende de la agricultura y de la ruralidad. Entonces, ojalá sea una de las tantas lecciones que podamos haber aprendido de esta crisis tan fuerte e inesperada. Oye, fíjate algo. Estamos en la era de la información y mientras el virus viaja a pie, en barco o en avión, la información viaja por internet, por redes, por televisión. ¿No te parece que se ha podido anticipar este desastre y evitar tantas muertes? ¿Y no te parece que pasa lo mismo con el desarrollo de las zonas rurales, del agro en las zonas rurales? Que aunque está la información para que el agro sea más productivo en las zonas rurales, los modelos de extensión que se vienen utilizando no son los adecuados y la información no llega a estos lugares. Mira, es un tema que requiere un análisis y que tiene que ser desagregado por países y regiones. Yo te puedo asegurar como argentino, como hombre del sur, que los agricultores argentinos están muy informados, toman decisiones, en su gran mayoría son profesionales, está bajando la edad promedio. Y lo mismo te diría que se aplica para el MERCOSUR en líneas generales y también para los países del norte. Ahora, hay una franja en Mesoamérica donde sí tenemos problemas. Hay, sobre todo agricultores familiares, que en lugar de incorporar la tecnología para seguir mejorando los niveles de rentabilidad, ellos lo que hacen es practicar la aversión al riesgo. En vez de incorporar tecnología, tratan de mantenerse con sus técnicas ancestrales. Como los ingresos son realmente muy bajos, ellos no tienen tiempo para ir al pueblo o estar informados, o realizar cursos a distancia, porque además los niveles de conectividad son muy bajos. Entonces lo que se hace, además de la aversión al riesgo, es que tienden a estar desconectados. Al estar desconectados, suelen ignorar lo que pasa en el mundo real, no se asocian, no están unidos a cooperativas. Y entonces ahí se genera un círculo perverso que hace que esos agricultores terminen siendo agricultores de subsistencia. Entonces hay que romper ese círculo vicioso en donde pobreza genera más pobreza y hay que transformar a esos agricultores en gente primero que tenga conectividad para que les llegue la información, que tengan mejores precios, que los circuitos de comercialización funcionen. Y de esa manera ellos gradualmente van a tener más excedentes económicos y se van a dar cuenta de la importancia de generar, de incorporar más tecnología. Si no hay políticas de Estado, si no hay señales de política fuerte en esos países de que con la agricultura no solo se come, sino que se educa y se puede mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y eso va a permear al conjunto de la economía y de la sociedad, va a ser difícil realmente cambiar eso. Un comentario final es sobre las estrategias de extensión porque abandonamos las estrategias de extensión de los años 80 y tenemos que pensar en el nuevo papel de los promotores de desarrollo rural que tendrían que llegar con laptops y con teléfonos celulares y estar vinculados y estar mostrando que la tecnología, no toda, pero buena parte de la tecnología es algo realmente buenísimo para mejorar la calidad de vida de las familias rurales. Oye, justamente viendo la velocidad con que ven los cambios a nivel tecnológico, donde es muy difícil predecir cómo serán las cosas de aquí a 10 años, donde seguramente muy pronto van a haber ciudades con carros sin chofer, muy pronto carros voladores. A nivel de comunicación, ya con la tecnología 5G, vamos a poder ver la gente en hologramas, no en pantallas planas. A nivel de medicina, seguramente computadoras y plataformas van a ser mucho más exactas a la hora de diagnosticar enfermedades que el médico mejor formado por la cantidad de datos que van a manejar. ¿Cómo piensas que puede ser la agricultura de aquí a 10 años? Mira, si me hubieras hecho la pregunta hace dos meses, creo que hubiera tenido bastante seguridad en la respuesta. Ahora dudo de todo. Pero el ICA plantea que la agricultura que está emergiendo es una agricultura inteligente, donde uno no puede estar totalmente sujeto a aplicar un paquete tecnológico, así porque sí. Esa agricultura inteligente que empezó planteándosela como una agricultura climáticamente inteligente, ahora tiene que ser sanitariamente inteligente, porque como decíamos antes, el mapa de plagas y enfermedades está cambiando día a día. Es una agricultura comercialmente inteligente, no necesariamente hay que vender al mercado chino o al mercado europeo, pero hay que estar pensando muy bien prácticamente en tiempo real, a medida que va uno cosechando, cómo se posiciona para que su producción pueda estar debidamente protegida ante mercados que son totalmente dinámicos y cambiantes. Es una agricultura que tiene que ser socialmente responsable, ya no puede haber más, y de hecho ocurre, esclavitud en las zonas rurales, o por lo menos, quizás la palabra me corrijo, no es esclavitud, pero sí trabajo infantil, o trabajo negro, y sobre todo una agricultura que pase a estar mucho más en armonía con el medio ambiente. El medio ambiente tiene que jugar a favor de la agricultura. Y en esto, el tema de la bioeconomía, que tanto insiste el ICA, es una gran oportunidad. Desde las zonas rurales tendremos que vender servicios ecosistémicos, tenemos que aprovechar esa biomasa que nos da la fotosíntesis, que es la producción de energía en tiempo real, para generar un montón de productos que antes no nos imaginábamos. Tenemos que tener presente y decirle a la sociedad que el alcohol en gel que se está usando viene del etanol generado de la industrialización de la caña de azúcar. Por lo tanto, el alcohol en gel que nos permite prevenirnos del coronavirus es otra muestra más de que la agricultura y la ruralidad están al servicio, en este caso, de combatir la pandemia. Estoy seguro que muchas mascarillas pronto van a ser utilizadas, van a ser hechas a partir de sus productos de la biomasa. Bueno, de hecho, obviamente, las mascarillas hechas con textiles, los textiles vienen del algodón, y de cualquier otro rubro que ustedes se puedan imaginar. Entonces, del agro nace la vida, nace todo. Entonces, por lo menos, considémoslo como un sector estratégico y démosle con buenas políticas la importancia que merece. Oye, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. Y ojalá dentro de un futuro cercano, cuando ya hayamos salido de esto, te pueda volver a entrevistar y tengamos unas muy buenas noticias para el sector agrícola. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas mucha suerte con el programa. Estoy seguro que, por la naturaleza del tema, va a ser realmente un suceso. Y el ICA, como siempre, está a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.